Nos trasladamos a Quibdó, Andrea Estrella también ha hablado con candidatos a la alcaldía en la capital chocobana. En el recorrido que continuamos haciendo en Plaza Caracol, seguimos escuchando las propuestas de los candidatos a la gobernación del Chocó y a la alcaldía de Quibdó. Hoy le apuesta una mujer a un Quibdó seguro, ella se llama Dagny Moreno Córdoba, quien es candidata a la alcaldía de Quibdó por el Partido Liberal. Dice que le va a dar oportunidades a los jóvenes. Dagny Moreno, ¿cómo va a ser para usted darle esas oportunidades tan necesitadas a esta población? Pues vamos a estar muy cerca a ellos, con mucha inversión social. Ellos son el eje fundamental de nuestro proyecto político. Con ellos vamos a gobernar y transformar el municipio de Quibdó, donde crearemos unos entornos protectores para separarlos de la violencia. ¿Cómo se va a mejorar esa calidad educativa en el tema de infraestructura? ¿Cómo reducir la deserción escolar en la capital del Chocó? Nosotros hoy somos unos afortunados de tener una educación certificada. Junto con el gobierno nacional vamos a fortalecer la infraestructura, la cobertura y la calidad. Soy una convencida de que la educación transforma sociedades. ¿Cómo, por último, usted va a reducir los índices de corrupción que se presume hay en la administración municipal? Enfrentaremos la corrupción con una de nuestras líneas estratégicas, el fortalecimiento institucional, donde trabajaremos con la transparencia, la eficacia, el buen uso de los recursos humanos y financieros. Y así construiremos un Quibdó seguro para vivir. Bueno, ella es la candidata por el Partido Liberal. Hay que destacar que es la única que está aspirando, la única mujer, porque hay otros 14 aspirantes a la alcaldía de Quibdó, quienes también van a pasar por esta, por la Plaza Caracol.